Cuando ustedes percuten, por ejemplo, el tendón bicipital con el propósito de flexionar el antebrazo sobre el brazo o, propiamente dicho, la flexión del codo, ustedes percuten el tendón del bíceps y lo que evocan es una respuesta que se llama reflejo miotático, reflejo simple o reflejo espinal. Ahora, ese reflejo miotático, reflejo simple o reflejo espinal, es un reflejo, yo le suelo decir un reflejo estúpido, un reflejo tonto, un reflejo burdo, un reflejo tan espontáneo y autónomo, no porque sea parte del sistema nervioso autónomo, sino porque es una respuesta evocada que solamente refleja la función de una sola sinapsis. Por lo tanto, estos reflejos espinales o simples o miotáticos son reflejos monosinápticos, solamente utilizan una sinapsis. ¿Cuál sería esa sinapsis? Si yo percuto el tendón rotuliano, o en este caso les dije el tendón bíceps, lo que yo estoy percutiendo, pues lo que yo percuto, yo lo que hago es estimular las fibras 1A y 1B. Las 1A que ya hemos visto, están en relación con usos neuromusculares, tanto primario como secundario. Creo que ya lo vieron con Cristiano, no sé si lo alcanzaron a ver conmigo. Entonces, a su vez, estos usos neuromusculares primarios tienen relación directa con motoneuronas gamma dinámicas. En cambio, los usos neuromusculares secundarios tienen relación con neuronas o motoneuronas pequeñas llamadas gamma estáticas. Estas neuronas gamma dinámicas, esto sí copia, para que después me puedan entender un ejemplo, aunque lo ideal es como un paciente. Las neuronas gamma dinámicas, que a su vez son el reflejo motor de la estimulación inicial sensitiva de un uso neuromuscular primario, generalmente, o en el 100% de los casos, descargan proporcionalmente a la longitud, básicamente, perdón, a la velocidad del estiramiento muscular. Repito, los usos neuromusculares primarios, que son el inicio sensitivo, y que cuando descargan, terminan provocando o evocando una respuesta motora, al utilizar las neuronas gamma dinámicas, estas descargan proporcionalmente a la velocidad del estiramiento muscular, pero son independientes a la longitud del estiramiento muscular. Repito, las neuronas gamma dinámicas descargan proporcionalmente a la velocidad del estiramiento muscular, y son independientes de la longitud del estiramiento muscular. En cambio, las neuronas gamma estáticas, que son el referente del resultado motor, producido por el inicio sensitivo de la estimulación de los usos neuromusculares, en este caso secundario, ellas son independientes de la velocidad del estiramiento muscular, pero descargan proporcional a la longitud del estiramiento muscular, o sea, exactamente lo contrario. Mientras las gamma dinámicas descargan proporcional a la velocidad del estiramiento, y son independientes de la longitud del estiramiento, las gamas estáticas hacen exactamente lo contrario. Son independientes de la descarga de longitud del estiramiento muscular, pero descargan proporcional a la longitud del estiramiento muscular, o sea, exactamente lo contrario. Al hacer exactamente lo contrario, cuando algo lesiona las neuronas gamma dinámicas, estas neuronas gamma dinámicas serían el referente patológico, digamos que neuronal o celular, de todo lo que llamaremos como daño de neurona motora superior y neurona motora inferior. Todo lo que es neurona motora superior y neurona motora inferior, a su vez está en relación con todo lo que vamos a llamar como vía piramidal. Y en particular con el acórtico espinal lateral. En cambio, las gamma estáticas están en relación con el sistema o con la vía extra piramidal. El ejemplo más grosero, para que vayan manejando nombres de patología, el ejemplo más grosero de una lesión, ya sea de neurona motora superior y o de neurona motora inferior, o puede ser de solamente inferior, o puede ser de solamente neurona motora superior, o la combinación de ambos, el ejemplo más grosero son los eventos vasculares cerebrales. O sea, un infarto cerebral morochamente hablando. ¿Sí? Eso lo han visto en todos lados, probablemente tengan algún familiar, etcétera, etcétera. Y generalmente, por definición, la clínica en particular de todo evento vascular cerebral referente a una isquemia cerebral o a un infarto cerebral, es básicamente el producir un signo clínico que se llama espasticidad. En cambio, el ejemplo más notorio de lesión de la vía extra piramidal, porque se ha lesionado básicamente el sustrato o el elemento patológico neuronal celular, en este caso de la vía extra piramidal, lo que suelen producir, o las enfermedades que suelen producir en este tipo de cuestiones, son enfermedades que tienen que ver con movimientos anormales. Movimientos anormales. Y el referente más grosero que van a encontrar de enfermedades con movimientos anormales, aunque hay 400 o 500 variedades, pero la principal y la más prevalente es la enfermedad de Parkinson. Así como el evento vascular cerebral, que es básicamente por daño de la vía piramidal, ya sea su neurona motora superior, ya sea su neurona motora inferior, o ya sea la combinación de ambos, produce espasticidad. Pero en cambio, la enfermedad de Parkinson produce rigidez. ¿Sí? Ojalá me entiendan qué quiero decir con espasticidad y voy a utilizarme yo como ejemplo. La espasticidad, al ser un referente en relación con la descarga proporcional a la velocidad del estiramiento muscular, cuando algo la lesiona, lo que hacía originalmente lo hace en demasía. Repito. Si algo, o sea, imaginémonos, vamos a utilizar un ejemplo con porcentajes irreales, por decirlo así. así como descargan proporcional a la velocidad del estiramiento muscular, pero son independientes de la longitud del estiramiento muscular en relación con las gamas dinámicas, eso significa que más o menos esto puede corresponder digamos un ejemplo grosero, un 70% de la función de estiramiento muscular, pero en relación con la descarga de velocidad. No sé si me hago entender, quizás me hago entender con el gráfico, pero en cambio si son independientes es un 0%. En cambio, en el espectro contrario con las gamas estáticas, estas son independientes de la velocidad del estiramiento muscular, pero en cambio son o descargan proporcional a la longitud del estiramiento muscular. ¿Sí? Si son independientes de la velocidad del estiramiento muscular, será lo mismo que en la cárcel, o sea, al revés, un 0%. ¿Ya? Pero, este le podemos poner también un 70%. No son porcentajes reales, para que me entiendan lo que les voy a decir. Pero si algo provocara, por decirlo así, un daño de la motoneurona gamma, y por ende, eso les está diciendo que en una lesión de neurona motora superior o de neurona motora inferior, y en el peor de los casos, con una combinación de ambas, la descarga, que sería el 70%, cuando se torna patológica, aumentaría un 100%. Porque descargan con mayor proporción en relación en relación a la velocidad de estiramiento. Lo mismo sucedería si hubiera una lesión, o en este caso, alguien con una enfermedad de Parkinson. Entonces, el 0% se mantiene, porque esto no cambia, no tiene por qué cambiar, pero en cambio, este 70% también aumentaría un 100%. Con el ejemplo, quizás me entiendo. Una persona, cuando está espástica, imaginémonos que está todo así. Si han visto a las personas que van por la calle, que han tenido un infarto, y que caminan totalmente como que tieso, vamos a utilizar la palabra tieso. Pero a eso se le llama espasticidad. Si yo a esa persona la examino y trato de lo flexionado que está su brazo por el evento vascular en cuestión, trato de estirarlo, al irlo estirando, mientras más lo estiro, más fuerza hace para evitar el estiramiento. ¿Sí? Repito. Mientras más lo estiro, más fuerza hace el paciente, perdón, no lo hace el paciente. Lo hace el uso neuromuscular que en este caso estaría inhibido o hiper excitado. Hiper excitado. Hiper excitado porque está liberado. Se liberó de la función normal de un uso neuromuscular en este caso primario en relación con las motoneuronas gamma dinámicas. Entonces, trato de estirarlo a expensas de qué cosa? De los músculos extensores. Porque en él los flexores están 100% activados. Trato de extenderlo y al aplicar más fuerza, les pongo un ejemplo, dos libras de fuerza. Entonces, hace lo contrario. Si aplico más fuerza, cuatro o cinco libras, lo hace con más ganas. Y a medida que yo voy aumentando la fuerza de estiramiento, él también va aumentando la fuerza de flexión. No el paciente, es espontáneo. ¿Sí? En cambio, en la rigidez, ustedes pueden tratar de al paciente hacerle lo que ustedes quieran, pero siempre mantiene el mismo nivel de rigidez. Y por eso se le llama rigidez. Por lo tanto, la espasticidad va en relación con la velocidad del estiramiento. Mientras más velocidad imprimo, con más ganas, el estiramiento va a ser más difícil. Porque el paciente lo va a flexionar mucho más y con más ganas. En cambio, en la rigidez, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero la rigidez se mantiene continua, uniforme e ineleble. O sea, no cambia para absolutamente nada. No sé si me dice entender. Creo que sí. Es mejor que un paciente, pero bueno. Todo lo que es neurona motora superior, todo lo que es neurona motora superior, está ubicado en algo que vamos a llamar a partir de ahorita como centros locomotores. Locomotores. Entonces, cuando una persona está, por ejemplo, como yo ahorita, en bipedestación, bipedestación significa, ya lo saben, obviamente estoy parada, entonces al estar en bipedestación, los músculos que están actuando con predominio es básicamente los músculos que tienen un patrón extensor. Básicamente, extensor en dónde? En los miembros inferiores porque necesito extenderlos en casi un 100% para mantener la postura de bipedestación. Y en este momento, al mantener esa postura, están funcionando a la vez los agonistas y los antagonistas de la bipedestación. ¿Cuáles serían los agonistas de la bipedestación en relación con los miembros inferiores en este caso? Serían prácticamente todos los músculos extensores. Y los antagonistas que funcionan menos serían los flexores, los que hacen exactamente el 100% todo lo contrario. ¿No tienen un error? No. ¿Somos pobres? Bueno. Pero en el momento en que yo paso de la bipedestación o de la postura erguida de bipedestación estática y paso a utilizar movimientos, o sea, dinámica, en ese momento la bipedestación desaparece y se comienza a, o comienza a funcionar el patrón coordinado de los movimientos alternados, o sea, básicamente la marcha o la locomoción bipedra, o sea, el caminar. Y en ese momento al caminar ya desaparece lo original de la bipedestación, lo estático, para aparecer lo dinámico en este caso en relación con la locomoción. En ese momento comienzan a actuar los centros locomotores. ¿Sigo? Ok. Estos centros locomotores los voy a clasificar en de dos tipos. El principal, aunque no es que es el principal, pero por lo menos es el más predominante en su función y el que más clínica da cuando se lesiona, es el centro locomotor que está ubicado en la corteza cerebral. El centro locomotor que está en relación con la corteza cerebral, la palabra mismo lo dice, parte de la corteza cerebral. Y por lo tanto la corteza cerebral, a partir de ciertas áreas que ya voy a enumerar y las voy a describir, todas ellas en conjunto mandan fibras o axones que se reúnen después de que salen de la corteza en donde en primera instancia a medida que van bajando. Si estamos en la corteza y bajamos por debajo de la corteza, nos topamos obviamente frente con algo que se va a llamar sustancia blanca subcortical profunda que es lo que anatómicamente se llama centro semi-oval o corona radial. Es básicamente la misma line. Esa sustancia blanca en su cortical profunda que está ubicada en el centro oval o la corona radiada sigue descendiendo para la redundancia hacia abajo y se topa con el brazo posterior de la cápsula interna. brazo posterior de la cápsula interna. Y por lo tanto se puede decir que él y otros haces que no son corticoespinal lateral en particular se aglutinan se condensan o se se compactan en una cosita milimétrica que no pasa de uno o dos milímetros y que se llama brazo posterior de la cápsula interna. Luego el brazo posterior de la cápsula interna su contenido sigue descendiendo hacia abajo para la redundancia y se topa con el mesencefalo. Al toparse con el mesencefalo se aglutinan por lo menos lo que es corticoespinal lateral que es a lo que me voy a referir o de lo que estoy hablando en el pie de los pedúnculos cerebrales. Y básicamente en el pie de los pedúnculos cerebrales que está formado por varios tipos de fibras pero lo que es corticoespinal lateral o sea lo que es corteza hacia médula espinal se aglutina en el tercio medio o sea en la mitad por decirlo así del pie de los pedúnculos cerebrales o sea de un lado hay otro tipo de fibras que son las oxífitos parietos temporos cortinas del otro lado las frontocontinas eso lo vemos después cuando veamos puente pero entre ambas dos como dijo el estudio se agolpan o se aglutina el ascórtico espinal lateral luego seguimos descendiendo y nos topamos con la porción vacilar del puente pero en la porción vacilar del puente las fibras que vienen de la corteza y que son las corticoespinales también vienen acompañadas de otras fibras que serán corticopontinas ¿si? entonces repito mientras va bajando el cortico espinal lateral también van bajando con él otras fibras que se van a ir quedando pero que no forman parte del cortico espinal lateral ¿en dónde se van quedando? me lo mide mencionar acá arriba en el mesencefalo serán las fibras ¿cuáles? las cortico mesencefálicas entonces esas fibras cortico mesencefálicas van acompañando en su descenso al cortico espinal lateral pero no forman parte del cortico espinal lateral porque este último que acabo de mencionar su propósito es dirigirse hacia abajo hacia la meula espinal para movilizar todo lo que es musculatura axial o del tronco y apendicular o sea miembros superiores e inferiores e incluso el cuello entonces las cortico mesencefálicas que no son cortico espinal lateral se quedarían la palabra mismo lo dice en el mesencejo en particular ¿en dónde se quedaría? en el núcleo del tercer paracraneal o sea el motor ocular común para ayudar a la movilización ¿de quién? de lo que es motilidad ocular o sea dirigir mis ojitos para arriba a eso se llama supraversión ocular y mis ojitos para abajo a eso se llama infraversión ocular ¿sí? para arriba y para abajo seguimos bajando y el córtex espinal lateral también está en relación con otras fibras que avanzaron desde el mesencefalo más allá pero ya llegaron al cuento entonces esas ya serán ¿son los músculos cerebros en los pies? sí eso iba a decir entonces esas fibras que llegan serán en este caso las corticopontinas esas no forman parte del córtico espinal lateral pero vienen bajando con él pero sin formar parte del córtico espinal lateral están en el puente y algunas de ellas se quedan en núcleos motores en ubicación en el puente por ejemplo puede ser en el motor ocular externo básicamente para la lateral versión ocular o sea dirigir mis ojitos para la izquierda y dirigir mis ojitos para la derecha eso es lateralización ocular esto es supra e infra versión ocular supra e infra esto es tercer par craneal esto y esto es sexto par craneal lateralización ocular o lateral versión ocular pero otras que también llegan al puente y en la porción vacilar se quedan en el puente en núcleos del puente y después de ahí comienzan a cruzarse para formar los pedúculos cerebelosos médicos y así entrar esas fibras al cerebelo repito las otras que quedan que son también córticos contín y que van bajando por la cocción vacilar se quedan en ciertos micrófonos núcleos que se llaman núcleos transversales o transversos del puente al llegar ahí lo que hacen es ellas originar fibras que terminan formando los pedúculos cerebelosos médicos y así de esta manera les permite a quien a la corteza a través de estas fibras que llegan al puente y que forman los pedúculos cerebelosos medios manejar la función de quien de de ¿a dónde van a llegar? ya no puede decir de cerebelo por lo tanto la corteza también maneja parte del cerebelo a través de estas conexiones entonces serían fibras córtico punto cerebelosa así se llama así de sencillo las que siguen bajando que si son córtico espinal siguen bajando y se dirigen al pulvo y en el pulvo se quedan en la pirámide de vulván ahora un dato clínico que les va a servir esto no lo voy a tomar obviamente esto es parte de clínica pero para que se les quede grabado toda la vida cuando el acórtico espinal lateral está descendiendo va descendiendo con el resto de los otros aces que también están descendiendo pero que bajan desde otras estructuras repito el córtico espinal lateral desciende pero a medida que va descendiendo también se va topando sin querer queriendo porque ahí están los otros aces que también están descendiendo pero que no descienden de la corteza sino de los otros centros locomotores que todavía no con o sea los que todavía no vemos entonces como va bajando con ellos cuando algo lesiona al córtico espinal lateral sin querer por continuidad termina lesionando al resto pero eso no ocurre cuando estamos en la pirámide vulván porque la pirámide vulván se puede decir que es el único sitio que le ofrece a la vía piramidal pura o sea el córtico espinal lateral le ofrece el 100% de aislamiento anatómico por lo tanto eso si les puedo preguntar en un examen ¿cuál es el sitio anatómico que ofrece el 100% de aislamiento de la vía piramidal? sería la pirámide vulván sí y luego de la pirámide vulván obviamente ya desde la pirámide eso ya lo veremos en vulván cruza al otro lado para ahí sí descender como haz cortico espinal lateral propiamente dicho mientras sale del lado izquierdo mientras sale del lado derecho bajan por el mismo lado pero cuando llegan a las pirámides vulván antes de llegar a la médula cervical la de la derecha cruza a la izquierda y la de la izquierda cruza a la derecha y baja la información del lado izquierdo ya por la derecha de la médula la información del lado derecho ya por la izquierda se la mete y en este caso ya cambia el patrón de dirección en este caso de descendencia o de fascículo descendente ¿para qué sirve esto? todas las lesiones todas las lesiones perdón excluyendo esta todas las lesiones solamente por el solo pinche hecho de que la pirámide vulván les ofrece aislamiento 100% todas producen hemiplegía ¿sí saben qué es hemiplegía? la mitad hemiplegía es parálisis total hemiplegía o hemiparesia hemiparesia pero la hemiparesia o hemiparesia que producen siempre va a ser espástica la única lesión del sistema piramidal en este caso sería una lesión pura por el mismo hecho del aislamiento anatómico que les dije y que le ofrece la pirámide vulván en ese caso cuando se lesiona la pirámide vulván la hemiplegía que produce es flácida o sea el paciente en vez de caminar así camina sin motricidad en el lado que está lesionado pero totalmente aguado no me pongan aguado sino flácido o hipotónico porque el tono muscular por el solo hecho de ese aislamiento es totalmente al revés de cuando no es la lesión en cualquier otro sitio exceptuando la pirámide vulván creo que si me hice entender si ok siga eh paso de esto paso de esto si ok entonces en el momento en que yo paso de la bipedestación a la locomoción bípeda el patrón extensor que dije hace un rato a predominio de los extensores y menos a predominio de los flexores pasa al patrón coordinado de los movimientos alternados y a eso ya se le va a llamar locomoción bípeda o la marcha propiamente dicha y ahí participan este como centro locomotor principal y el resto de los otros centros locomotores entonces este la corteza cerebral sería el centro locomotor con conexión directa directa porque va de la corteza directamente a la médula espinal por lo tanto la única conexión 100% directa entre la corteza y la médula espinal es a partir del centro locomotor cortical hacia la médula espinal a través del fascículo córtico espinal lateral pero los otros centros locomotores los otros centros locomotores serán los indirectos ¿cuáles son? el núcleo rojo y el núcleo rojo origina al fascículo su rubro espinal la formación reticular que va a originar a los retículos espinales los núcleos vestibulares y va a originar al fascículo vestibulo espinal los tubérculos cuadrigéminos superiores y va a originar al fascículo tecto espinal y uno que entre comillas todavía se está sacando la madre para ver si existe o no entre comillas no pienso que no existe pero que igual es el escribido y que es uno que se llama el oligo espinal y que parte del núcleo olivar inferior entonces esos serían los cinco centros locomotores pero con vía indirecta comunicación indirecta ¿por qué indirecta? porque si esta es la corteza porque si esta es la corteza la corteza manda al fascículo córtico espinal en particular el lateral ¿hacia dónde? hacia la médula espinal por lo tanto es comunicación 100% directa pero pero indirectamente hablando la corteza se va a conectar con el núcleo rojo se va a conectar con la formación reticular se va a conectar con los núcleos vestibulares se va a conectar con la oliva espinal o en este caso la oliva inferior perdón y se va a conectar con el cubérculo cuadrigémeno superior entonces estas fibras serán córtico rúbricas córtico reticulares córtico vestibulares córtico olivares y córtico tectales y a su vez cada una de ellas originará el núcleo rojo el núcleo final los retículos finales el vestibular el vestibular el vestibular el vestibular el vestibular el vestibular el tecto espinal el núcleo y el olivo espinal creo que no puedo ser más claro ¿sí? creo que está súper sencillo el cuadro si me entiendes ¿no? ok todo esto es neurona motora superior ¿sí? por lo tanto hay un concepto entre comillas aún relativamente erróneo en casi todos los textos incluso actualizados que dicen que la neurona motora superior está ubicada en relación con la corteza pero para originar fascículo cortico espinal lateral la neurona motora superior de todas estas vías ya sea directa desde la corteza o indirecta desde no la corteza sino del resto de los otros cinco se llamarán neurona motora superior y la lesión de esa neurona motora superior puede ser desde la misma corteza desde el núcleo rojo desde la formación reticular desde los núcleos reticulares desde la línea inferior o de los cubérculos cualigémenos superiores e incluso sigue siendo lesión de la neurona motora superior con cada uno de los fascículos que va descendiendo por lo tanto la lesión indiferente puede ser en la corteza puede ser en los otros centros rocomotores y puede ser incluso en los fascículos que están descendiendo hacia la médula espinal a eso se le llama neurona motora superior y esto cuando ya desciende a ambos lados en los bordones blancos laterales o anteriores de la médula espinal siguen siendo neurona motora superior pero en el momento en que los fascículos ya no necesitan seguir descendiendo tienen que acabar en algún sitio y donde acaba en la neurona motor inferior la neurona motor inferior es la que está ubicada en las astas anteriores de todos los segmentos de la médula espinal o sea todo lo que es motoneurona alfa que son las motoneuronas grandotas las que manejan paquetes musculares groseros las beta que manejan básicamente las fibras intrafusal las fibras más pequeñas y las gamma que manejan básicamente todo lo que es uso neuromuscular desde las más grandes a las medianas y a las mucho más pequeñas pero estas son las que en realidad manejan el tono muscular para producir según la lesión o hepaticidad o en el otro caso rigidez son ellas no estas sino estas de aquí las motoneuronas acá en el momento en que ya se lesionan las motoneuronas alfa beta y gamma ya no se llamará neurona motora superior sino neurona motora inferior por lo tanto el propósito de los fascículos descendentes como neurona motora superior es al descender en la médula terminar en donde en las neuronas motoras básicamente las astas anteriores a eso se le llama neurona motora inferior y el propósito es determinar para poder movilizar a la neurona motor inferior en básicamente dos láminas a la lámina 7 y a la lámina 9 ¿si? ¿sigo? ok para no borrar el lente porque a veces me diluyo y lo voy por otro lado ahora lo que me preguntabas hace un rato mira estos centros locomotores a su vez van a manejar lo que es musculatura proximal y axial unos y musculatura distal otros los que manejan básicamente musculatura proximal y axial son los que manejan básicamente cintura escapular cintura perniana al inicio no 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 no